¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Llegamos, pa! Está fresca la cosa, ¿eh? Menos 2 grados y medio No, rey tv Opa Veo Veo Ahora se va a abrir De lo que sé Si Creo que sé Estoy tirado Claro 的 Dime Gracias por ver el video. 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 Gracias. ¿Es del finish? ¿Qué lindo? Gracias. ¿Cómo va Prado? Gracias. ¿Qué? Gracias. ¿Qué? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa si yo voy pisando en el medio de la bota, en el arco con las rodillas de acá? ¿Están adelante o atrás de acá? ¿Están adelante o atrás de los hombros de las rodillas? Acá. ¿Adelante? ¿No es cierto? ¿Y acá? ¿Están atrás? Bien. Eso es lo primero que veo yo como instructor cuando veo a un piloto manejando la moto. ¿Por qué eso es fundamental? Porque si el piloto va con las rodillas delante de los hombros, cuando abre el acelerador, ¿qué es lo que sucede? La parte inferior del cuerpo, ¿qué es lo que controla? Se va para adelante. Y la parte superior del cuerpo, ¿qué controla? Se va para atrás. Entonces, punto uno, cuando un manezca de pie, rodillas siempre detrás de los hombros. En esta posición. No en esta posición. Nunca la cola abajo en la panza. De lo peor que puede pasar en un piloto. ¿Por qué? Cada vez que cae un salto, por ejemplo, un aterrizaje pasa esto. Siempre en los cursos, les digo a los pilotos, tres cosas para tener en cuenta en un salto. Que son fundamentales. Acelerador. Pecho. Y cadera. Fíjese. Aterrizaje de un salto. Cadera. Acelerador. Y pecho. Esto. Ahí. No hay. Lo bueno de acelerar toda la rampa, es que la moto se endereza solo en el aire. Cuando uno corta la rampa, la moto tiende a cruzarse. Por eso los accidentes de motocross, porque el piloto corta muchas veces y la moto sale cruzada. Se detiene el efecto giroscopio, o de punta. O sea, si yo le abro el acelerador, la moto siempre sale a la derecha. Lo cual, no hay que tener miedo de inclinar el cuerpo hacia adelante si uno acelera la rampa. Si uno acelera la rampa, debe inclinar enseguida el cuerpo para adelante para que la moto baje. Porque si uno vuelve otra rampa, como decía, cada segundo cuenta. Así que, y esos temas de los saltos es importante para que después vean la carrera y van a ver que a veces exageran con el cuerpo. El motocross de ahora, actual, se relaja mucho arriba y ustedes ven que hacen así con el cuerpo. Es para, porque tienen la curva a la izquierda o a la derecha, corren el cuerpo hacia el lado que van a aterrizar. Para ir resumiendo el tema de los saltos en la pista, se ven las mesetas usando elevadores, se acelera toda la rampa. Pero en el resto de la pista, que son saltos pequeños, se cortan hacia abajo en la rampa. Se cortan hacia abajo y se salta con el envión, con la inercia. Cada vez que llegan a la rampa, cortan el gas. Y ahí, muchas veces vemos el scrap, ¿saben? ¿Qué es lo que la moto se pone de costado? ¿Saben por qué es eso? ¿Por qué hacen esa maniobra? ¿Por qué es linda para la foto? Muy bien, pero ¿por qué lo hacen? A ver, ¿cuál sería? Muy bien, porque cuando ponen la moto de costado, fíjense, la moto estaba vertical, ¿no es cierto? La moto es así. En la moto pasan dos cosas en la rampa. Compresión y Expansión. Compresión y Rebound. Comprime y expande la suspensión. Como decían antiguamente, hacían pum pum, salían para arriba. Y ahora, ¿qué hacen? Cuando se acelta de la rampa, hacen un pequeño arco. Inclinan la moto a la rampa, hacen un arco. ¿Para qué? Para que la rueda trasera salga hacia afuera y no hacia arriba. Porque lo que te eleva es la suspensión cuando la moto se pone vertical y sale hacia arriba. En lugar de inclinar la moto a la rampa, que la suspensión salga para afuera. Por eso es que no se eleva. Y cada, como les digo, cada segundo a este nivel es importantísimo. Si tu salto mal hecho, se va mal atrás. Así que, entonces, para saltar, si se salta sentado es porque muchas veces necesitan elevarse más. Si es un salto normal, fácil de saltar, no se acelera en la rampa. El Scrap, que es la moto al costado, es lo mismo con la única diferencia. Cuando llegan a la rampa, hacen un pequeño... Inclinan la rueda delantera. La rueda delantera llega cruzada la rampa. Por ahí no se ve, pero no llega a la derecha. Si llega a la derecha, sale hacia arriba. Ahora, cuando hacen este movimiento en la rampa, que van haciendo un pequeño arco. Cuando la moto despega, seleccionan la pierna y la moto sale de costado. Porque la rueda trasera sigue a la delantera. Si la delantera va por allá, la rueda atrás va por allá. Entonces, la moto despega, endereza la delantera y la de atrás vuelve enseguida. Lo que pasa es que se ve súper difícil. No digo que sea fácil. Pero la moto en el aire no pesa nada. La moto en el aire no pesa nada. La moto en el aire no es lo mismo la moto que en la tierra. Lo cual, las maniobras... Pero es mucho de físico. Porque el efecto giroscópico lo que impulsa la moto en el aire es la aceleración. Y lo que hace que la moto se vaya a punta es cuando no lo corta el traseador. Y lo del freno es una maniobra de emergencia. Apriétan el embrague, obviamente van a separar el motor. Tocan el freno, pum, bajan la delantera. Y lo que hace así la moto se frena de atrás. Si, mira. Desde que entramos el loco ese está ahí boludo. La birra Murió amigo Nada amigo La de motos que hay de acá Esta me fascina La 710 Me re sirve Mal Muy muy linda Tiene un kit en Estados Unidos Todo listo para poner Muy buena boludo Muy muy pro Mirá lo que está Esto es curioso No toqué rama Igual me quedo con la GS Esa ahí Mirá la CRF boludo BMW GS1200 Esto es un camión amigo Otra Otra Sí ¿Cómo? ¿Conocen lo que se dice el mercado? No ¿Un mercado tipo una jodita, una música o algo? Nos mataste Mal Sí, 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 sí No, no Ahora lo buscamos Dale De una jodita y ahora lo buscamos y vamos Re marqueado todo LXR ahí Mira El XR Se vino viajando con la KTM Las BM 690 690 amigo ¿Te gusta mi mecha? Sí, está bueno Está bueno Linda, te felicito amigo La verdad Ya va a llegar Qué hermosura Que hermosura boludo Mira la tuerca que me falta ¿Se la saco? No 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos! Sí, 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 semi-tacos, semi-calle Es una locura, boludo 7.90 Me da monoshock, no, no, no 7.90 Me da monoshock, no, 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 no 7.90